Bueno, son ya las 10 de la mañana con 39, falta únicamente ya 21, porque estamos llegando a las 11 a través de tu estación, la 93.5 FM, la líder, sigue por aquí la gente enviando mensajes de texto. Por favor, Milton, ¿me puede complacer una de brindis para la familia Velázquez? Ok, tenemos una llamada telefónica. A ver, ¿qué le parece si la sacamos al aire? Bueno, tal vez hay gente que dice, no, no me saque al aire, pero vamos a ver, buenos días. Aló, buenos días. Le dije, compadre, le dije que la gente aquí primero quiere saber, ya le dije. Bueno, vamos ahora por acá con el otro, la otra compatibilidad y vamos a regalar otro boleto, ¿verdad? Exactamente. Tenemos otro GIF Certificate. Otro certificado, aquí están grabando. Aquí están la gente de la televisión. Siéntense muchachos, agarren tamales. Ya llegaron todos los de Univision aquí a grabar el programa. Es que quieren saber cómo hacemos este concurso tan original del objeto misterioso. El objeto misterioso. Ya lo quieren comprar, ¿eh? Sí, tienen que pagar derecho. Dice, un mensaje de texto, dice, Feliz Navidad a todo el equipo de La Líder, de parte de Mari, y los escucha todos los días. Gracias por estar en sintonía de la 93.5 FM, La Líder. Mientras tanto, vamos acá a la compatibilidad entre los signos de Tauro y Cáncer. Acá vamos a, por acá le paso ahí, que el señor de la cámara, denme permiso, por favor, señor. A ver, a ver. Qué barba. Sí, 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 hombres trabajando. Se imagina que sí, hay que poner un rótulo ahí en la cadena para que no pasen. Tauro con Libra. La compatibilidad de pareja es muy difícil entre ellos y les cuesta mucho realizar cualquier tipo de comunicación. Pues no se entienden en ningún terreno. Pueden llegar a tener una amistad, pero para sostenerla tienen que trabajar mucho, pues sus grandes diferencias salen inmediatamente a la luz. Son signos opuestos y clasifican en diferentes elementos. Tauro es tierra y negativo y Libra es aire y positivo. Jamás se complementaría, no tendrían puntos de contacto, mientras los taurinos quieren conservar todo como está. Los Libra quieren cambiarlo todo, volverlo artístico, romántico y volar con su imaginación. Pero bueno, aquí le conviene mucho más al Tauro, le conviene más a alguien del signo Capricornio, o alguien del signo Virgo, o también alguien del signo Cáncer. Ok, ahí estamos. Ok. Bueno, vamos ahora a regalar el certificado de regalo de una vez. ¿Lo regalamos? A ver, ¿cuál va a ser el...? El concurso, tengo por acá el concurso de los animalitos. Por primera vez vamos a ponerlo acá. Aquí tenemos a don Saturnino que se llevó una de margaritas. ¿Cómo le va? ¿Algún saludo para la gente esta mañana a través de la radio? ¿Qué le parece? Eh, pues, que la pasen una feliz Navidad y un próximo año nuevo para todos. Aquí viene con su familia, ¿verdad? Sí, con unos amigos. A ver, por favor. ¿Son familiares y amigos? Sí, sí. Venga por acá, arrímese por ahí los micrófonos. El micrófono no vuelve. Venga, venga, arrímese, estamos en Navidad. No tengan miedo. ¿Cómo está, compadre? Muy bien. Muy bien. Sí, subele el micrófono porque estaba con el don Saturnino, estaba bajito. Está más chiquito. Cuénteme, ¿cómo le va? Muy bien, aquí. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los planes para esta noche en la casa? ¿Qué van a hacer tamalitos? ¿O cuál es la idea? Bueno, seguimos con este ambiente, con este sabor navideño, cuando faltan únicamente ya tres para que estemos llegando a las 11 de la mañana, acá a través de tu estación, la Líder 93.5 FM. Me compadre, me decía usted que tenemos a alguien que quiere participar ahí, por favor. Sí, por ahí hay una persona en la línea. A ver, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Juanita Ramírez. ¿Perdón? Juanita. Juanita Ramírez. Doña Juanita, felicidades, feliz Navidad, ¿cómo le va? Feliz Navidad también. Bueno, ¿es verdad que usted quiere participar en el concurso de los animalitos? Sí. Bueno, marquenle aquí para que la gente vea cómo hacemos el concurso, ¿ok? Adelante, ¿qué números quiere, Doña Juanita? El 3. El 3, en el 3 tenemos un guajolote. El 3. El 3 y el 13. El 13. Son familiares, pero fíjense que no, porque es una gallina. Bueno, poetaña Juanita, la próxima tenga mejor suerte, ¿ok? Yo creo que ya va a salir el ganador, porque ya hay muchos animales saliendo. Así es que, si alguien más quiere participar, ya sabes, al 865-986-9850. Estamos regalando boletos, o mejor dicho, certificados de regalo para Margaritas. Vamos ahora con la pausa. Si alguien no marca en este justo instante, nos vamos a la pausa. Ahí está, ahí está. Ahí cayó. Buenos días. Aló, buenos días. Bueno, bueno. Me parece que Colgo no quiso participar, así que vamos a la pausa y luego regresamos con más del concurso, porque nos urge regalar estos boletos, estos certificados de regalo. Estos certificados de regalo de la Margaritas. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Vamos a la pausa. Oh, ya llegó Santa Claus. Dale, viene de aquí. Saludos. Seguimos teniendo saludos para la familia García Pérez de Uringato, Guanajuato. Para la familia García Zavala. Yo también. Así lo digo. También para la familia García Pérez, García Zavala, una vez más. Y arriba, Guanajuato. Y sigue arriba, Guanajuato. Ok, por ahí también tenemos saludos para Héctor Rodríguez, el de Guatemala. Por ahí le dicen a otro amigo de él, le dicen el Talibán. Por ahí si alguien anda buscando algún Talibán, por aquí hay uno en Oxford, Tennessee. También para Javier Jiménez, para María Isabel. Y también para la familia García Pérez. Gracias. 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 Gracias.